hola hola amigos cómo están este día quiero seguirles presentando quiero llevar documentado este árbol de mango les voy a ir mostrando cómo va el proceso de los mangos ya subimos un vídeo cuando estaban floreados hoy les vamos a presentar ya los mangos un poquito más grande para que usted se eche una miradita ahí como están ya tiene bueno en mí en mis palabras que uso tiene dos gajas de mango y aquí ya les mostré una aquí tiene la otra y tiene la otra es un mango aproximadamente tres años tiene el arbolito y está en un bote de 15 galones y lo tenemos para que usted vea cómo se puede cosechar mangos en casa ahí estamos también voy a aprovechar de presentarles uno de chirimoyas aquí también que está bien floreadito vamos a mostrarle las flores están en algunos países le llaman anonos pero también se le llama chirimoyas en nuestro país natal se le llama anona de mico se le llama aquí están las flores esperamos cosechar unas chirimoyas también ahí están para que ustedes les vamos a ir documentando cada crecimiento que vayan teniendo mire esta flor de están aquí que están uno o chirimoyas o anoné mico mire que ahí está les pongo ahí para que usted mire esas flores esta flor huele bien rico cuando se abren a veces necesitan polinización y tenemos otro mango también y también estamos supervisando este árbol de olivo que lo tenemos acá que también ya tiene frutos aquí están los olivos también ahí están para que usted pueda ver aquí en el condado de horas california como se pueden plantar estas plantas aquí tenemos otro mire cómo está de vivo 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 olivo olivo siempre hablamos otras cosas este es un olivo también lo tenemos plantado en un bote ahí está para que mire regresamos para que usted tenga un buen final vamos a ponerle los olivos ahí y nos regresamos a la caja de mango para que usted tenga una buena experiencia de ver cómo estos mangos se van a cultivar les seguimos de comentando conforme vayan creciendo a ver si los logramos cosechar bendiciones anonad anonad